Y que al mundo le da la paz que anhela tener Úsame, oh Señor Quiero, Señor, que me uses para hablar de tu amor Es que tú me has cambiado y me has lavado, Señor Estaba en el cielo y mundo y allí tu mano bajó Para sacarme del oro y darme tu gran amor Úsame cuando alguien necesite de ti Úsame cuando en pruebas el mundo esté Que pueda yo anunciar que salvas tú Y que al mundo le das la paz que anhela tener Úsame, oh Señor Cuando me veas cansado Casi para desmayar Y sean mis fuerzas tan pocas Que quieras volver atrás Estiéndeme tu mano Y lléname de valor Para seguir anunciando Que tú eres el salvador Úsame cuando en pruebas el mundo esté Que pueda yo anunciar Que salvas tú Que al mundo le das la paz que anhela tener Úsame cuando alguien necesite de ti Úsame cuando en pruebas el mundo esté Úsame cuando en pruebas el mundo esté La paz que anhela tener Úsame cuando en pruebas el mundo esté Úsame cuando en pruebas el mundo esté Gloria a Dios Gloria al nombre de Jesús